Hay algo que sucede que no sé cómo describir Es algo profundo, fuego que me quema Fuera de este mundo y se mete por mis venas Y es por eso que no puedo parar de expresarme y decirle que Tú me metiste en el fuego, me levantaste y te llevaste Es completo el ego de un ser de un fallo Tú me metiste en el fuego, me levantaste y te llevaste Es completo el ego, me di sentir y me hiciste nuevo Así llegaste tú, tú Y tú me diste luz, tú me diste luz Así llegaste tú, tú Y tú me diste luz, tú me diste la luz Fenomenal, así puedo describirte Eres más allá de lo que he visto y me dices Que me buscas cuando me pierdo Cuando estoy desorientado y ya no tengo aliento Que me amas a pesar del tiempo Y por encima mis errores me sigues queriendo Me llenas de tu favor todo el tiempo Por eso es que te amo y a ti yo no te miento Así llegaste tú, tú Y tú me diste luz, tú me diste luz Así llegaste tú, tú Y tú me diste luz, tú me diste la luz Tú me metiste en el fuego Me levantaste y te llevaste Es completo el ego Y un ser de un fallo Tú me metiste en el fuego Me levantaste y te llevaste Es completo el ego Me dices vida y me hiciste nuevo Cuando tú estás todo cambia Cuando tú estás ya no hay nada que temer Y ya no hay guerra en mi alma Ahora tengo calma y eso que yo lo sé Lo que yo buscaba y no encontraba en ti Fue el que no encontré Ahora vivo en ti y tú vives en mí A gritarle al mundo que Todo es diferente que bien se siente Caminar teniendo fe De que él me cuidan, de que él me guían Esto es otra cosa Tú me diste en el fuego Me levantaste y te llevaste Es completo el ego Y un ser de un fallo Tú me metiste en el fuego Me levantaste y te llevaste Es completo el ego Me dices vida y me hiciste nuevo Oye, porque escrito está Que el espíritu de él está sobre mí Por cuanto me he unido Para dar buenas noticias a los pobres Esto fue Rican Oyecito Dile que no paramos Cris Cruz Tú me metiste en el fuego 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 Tú me metiste en el fuego